de los ciudadanos se fueron a Madrid a intentar debilitar al gobierno vasco. Y no solo hemos aguantado, sino que les hemos aplaudido los acuerdos que ahora gestionamos nosotros. Han intentado condicionar la agenda del gobierno y no lo han conseguido, porque hemos seguido nuestro programa. Tranquilos, pero sin descanso. Y como nada de esto les ha funcionado, ahora van a incrementar y van a orientar los ataques de manera muy irresponsable hacia los servicios públicos. Y seguramente lo van a hacer ayudados de algunos sindicatos nacionalistas. Porque es muy curioso ver, por ejemplo, cómo en educación las primeras reivindicaciones del APTRA las elecciones sindicales han sido la de pedir la paralización de los planes de trilingüismo o de la Escola 2.0. Es decir, ninguna reivindicación laboral. Solo reivindicaciones políticas para intentar atacar y paralizar los planes de este gobierno. importándoles bien poco, que eso significaría un atraso imperdonable para este país. Un atraso en lo que tienen que ser las nuevas claves de la formación de nuestros jóvenes. Inglés y nuevas tecnologías, conocimiento como piedra, como clave de bóveda sobre la que sostener el futuro de este país. Y no les importa impedir el avance de Euskadi, el avance hacia la modernidad de este país con tal de atacar el gobierno. Pero no lo vamos a permitir. La política la decidimos y la llevamos a la práctica nosotros. Porque sabemos lo que necesita Euskadi y no vamos a retroceder ni un solo milímetro. Bueno, lo intentan también con la sanidad, con las reformas que estamos introduciendo en la sanidad pública que tienen como objetivo racionalizar el sistema para seguir mejorando en la calidad de la atención a los enfermos agudos y a la vez orientar esa sanidad hacia la atención de los enfermos crónicos, que es el gran reto al que nos enfrentamos como país si queremos tener una sanidad que podamos seguir pagando. Si queremos que sea sostenible dentro de bien pocos años. Estamos hoy introduciendo las reformas para sostener los servicios públicos en este país de mañana. Y esto no son caprichos de gobernantes socialistas. Son problemas reales a los que nos tenemos que enfrentar. No son políticas partidarias de los socialistas, no. Son objetivos de país. Nos estamos jugando el futuro del estado del bienestar. Estamos decidiendo si nuestros hijos o nuestra generación en la vejez va a disfrutar de servicios públicos que garanticen la dignidad de todos. Estamos decidiendo si queremos vivir en una sociedad en la que se comparte razonablemente el bienestar entre todos o se crean bolsas de personas marginadas y abandonadas a su suerte. Esto es lo que nos estamos jugando. Esto es lo que nos vamos a jugar también, por cierto, en las próximas elecciones municipales y forales. No el asalto a la Moncloa. No el desgaste del gobierno vasco. Nos estamos jugando la política. Nos estamos jugando el futuro de este país. Y estamos decidiendo el precio del futuro. Y hay dos formas de enfrentarnos a él. Uno es el precio de la colaboración y del esfuerzo compartido. Es invertir hoy para vivir todos mejor mañana. Es el compromiso de definir objetivos colectivos de país en los que todos participemos. Y ese es un precio que significa una buena inversión, un buen negocio para el país. Ahora, el otro camino es el precio que unos pagan para que otros tengan prosperidad. Es el precio de la marginación de unos para que otros puedan tener progreso. Y los socialistas vascos no estamos dispuestos a que una parte de la sociedad tenga bienestar a costa de la pobreza de otra parte. Queremos avanzar hacia el progreso, pero queremos avanzar todos juntos. Sabemos que tenemos que hacer esfuerzos, incluso a veces sacrificios, pero queremos que esos esfuerzos sean compartidos entre todos. No siempre tengan que hacer sacrificios los mismos. Y buscar el enfrentamiento en los servicios públicos no es buscar la solución, sino aumentar el problema. Es decir, algunos en este país están queriendo aumentar los problemas para beneficiarse ellos. Y eso tampoco lo vamos a permitir. Y para finalizar, quiero pediros a todos humildad, humildad y firmeza. No somos arroguantes, pero tenemos los objetivos claros. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y os pido a todos que digáis de forma clara la verdad a la ciudadanía. Que no ocultéis los problemas, pero a la vez que propongáis soluciones. Nosotros somos herederos de los viejos socialistas de voluntad de hierro, pero de corazón noble, abierto a la colaboración. No vamos a renunciar a nuestros ideales ni a nuestras ideas políticas. No vamos a renunciar a crear un futuro mejor para todos en Euskadi. No vamos a renunciar a la igualdad de los diferentes. Somos el gobierno de Euskadi y vamos a defender los derechos de todos por igual. A todos vamos a pedir el mismo esfuerzo, pero no vamos a dejar tirado a nadie. Vamos a reivindicar con orgullo que el Estado del Bienestar y la socialdemocracia han sido los que mayor progreso han creado en Europa en toda la historia. Y que esa es nuestra misión también aquí, en Euskadi, en el gobierno, en los ayuntamientos, en las diputaciones. Que por eso tenemos muy claro que el cambio político que representamos los socialistas vascos ha venido para quedarse. Es que arrequesco. ¡Gracias! ¡Gracias!